Parte sin novedad de la renuncia de los diputados conservadores de la Asamblea Nacional, considera Zayda Hernández, del Movimiento Cambio Democrático. Visibilizar hasta la fecha reciente de que no se hacen buenas prácticas dentro de la Asamblea, pues algo que todos lo sabemos. Si no, no se violaran derechos humanos a todos los nicaragüenses. Y en cuestión del retiro, no es un retiro parcial de la bancada del Partido Conservador, yo más bien creo que se están apegando a lo que dice la ley orgánica en el capítulo 5, artículo 24, inciso 4, que dice que ellos pueden ausentarse hasta un periodo de 60 días. Y en 60 días cualquier cosa puede pasar y pueden regresar. Entonces, no es algo que nos venga a alegrar, mucho menos a decir que significa algo de suma importancia para los nicaragüenses el retiro de la bancada del Partido Conservador. En relación a la resolución del Parlamento Europeo, Hernández sostiene que debe haber presiones reales y no solo quedarse en comunicados. Más sanciones, no solamente de parte de Estados Unidos, que es la que hemos estado viendo más, de forma más directa. Esperamos de que la comunidad europea ya una vez más, no solamente esté dando comunicados, que los nicaragüenses no necesitamos comunicados de ningún ente, ni de derechos humanos, ni de ninguna otra comunidad internacional, sino que necesitamos acciones claras, contundentes, de que vayan arrinconando cada vez más al régimen Ortega y Murillo. Hay que seguir debilitando a la familia Ortega y Murillo. Vemos que el reciente sancionado, Pai Ortega, ha sido un golpe contundente. Vimos que están realizando distintas maniobras para poder sobrevivir a todas estas sanciones. Yo pienso que siempre el círculo, el anillo más cercano, hay que seguir sancionando a la policía sandinista y a todos los que han servido como un brazo directo, y también a gente del Gran Capital que sigue en contubernio con la dictadura, para que estemos haciendo una verdadera presión. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!